hola a todos bienvenidos un día más a mi canal para todos los que no me conozcáis yo soy ángela y podéis encontrarme en instagram como a angelilla bueno y hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer porque es de un producto que a mí me encanta es uno de mis favoritos de invierno lo compré en febrero me auto regalé por el día de los enamorados porque era un producto que yo tenía muchas ganas de tener que se lo había visto un montón de gente como dije en el tag de las compras por influencia a la última persona a la que se lo vi que dije mira me lo voy a comprar es a la nube de juani y bueno como había en ese mismo momento una rebaja en se fuera un descuento en la marca charlotte tilbury pues dije sin duda voy a poner el filtro perfeccionado de charlotte tilbury el hollywood flawless filter porque en realidad cuesta 40 con 55 euros que la verdad es que lo veo bastante caro bastante caro por eso no me lo he comprado antes sinceramente pero con la rebaja se me quedaba en 32 que no es una súper rebaja pero bueno como ya sabéis las personas que compré en sefora no suelen hacer rebaja en marcas tipo huta beauty charlotte tilbury anastasia en algunas ocasiones son marcas que no se suelen rebajar y en esta ocasión estaba rebajada a 32 euros así que si el tono que yo tengo es el 4 sigo guardando la cajita como si fuera esto una reliquia de mi colección el tono que yo compré en el 4 tiene bastante tono cuando lo aplicas yo lo vi como un tono maquillaje pero cuando lo difumina te deja una luz preciosa sin nada de shimmer una luz que parece que sale dentro de ti vamos vamos con la frase estrella de todas las youtubers una luz que sale dentro de ti sale dentro de tu piel sí pero es que es verdad es cierto bueno me lo he puesto aquí en la mano para que lo veáis y esta es la luz que deja no tiene para nada de shimmer de verdad es que es como si la luz salía mira esta no sale de mi mano nombre pero que es que es una luz súper bonita una preciosa bueno pues en mi búsqueda de aprovechar al máximo todo lo posible el filtro el filtro perfeccionados este de charlotte tilbury porque cuesta muy caro he conseguido darle tres usos que yo voy alternando dependiendo de la base de maquillaje que busque elija en ese momento os he grabado los tres usos por si os decidí a comprar el filtro y queréis pues aprovechar al máximo el bote yo estoy segura que este bote va a ser uno de los que acabe y va a ser una de las cosas que yo tenga mi colección siempre porque desde que lo he comprado en todos los maquillajes que he hecho en todas las veces que me he maquillado incluso que no me he puesto base de maquillaje siempre me he puesto el hollywood flawless filter porque es que deja una luz de verdad súper bonita a la cara de que te da vida bueno os voy a estar dejando las imágenes de los tres usos y os las voy a explicar de cómo yo lo suelo hacer he elegido en primer he elegido para estos tres usos la base born this way de tu face porque no es una base hidratante no es una base glowing es una base de cobertura media alta es alta gama que eso está igual pero bueno es una base de cobertura media alta es una de las pocas bases que tengo que tiene más alta cobertura yo quería que vierais que incluso con bases de cobertura alta el filtro perfeccionado este de charlotte tilbury es que tiene un nombre muy largo sigue sigue proyectando luz vale aunque use este tipo de base incluso una muchísimo más alta supongo que también el uso que yo le doy al hollywood flawless filter es usarlo con la base de maquillaje bueno usarlo mezclándolo con la base de maquillaje yo pongo un pan o dos o lo que necesite de la base de maquillaje en la otra parte de la mano en la otra parte de la mano pongo 4 o 5 puntitos de el filtro este de charlotte tilbury lo mezclo con la brocha justamente en la misma mano y y me la extiendo en la cara la verdad es que deja una luz muy buena yo por ejemplo esto no lo usaría lo mejor con bases super hidratantes porque ya me dan esas cosas ese acabado glowy que yo quiero ese acabado hidratante pero con bases que no tienen ese acabado como por ejemplo esta si me gusta usarla así que yo siempre la uso mezcla con la base de maquillaje con bases como esta por ejemplo el acabado es súper bonito porque no es un brillo tan evidente como este el que tengo en la mano sino toda la cara irradia luz pero no luz de shimmer de madre mía cómo va esta no una luz súper bonita y es uno de los de los usos que más me gusta el segundo uso de el hollywood florist filter es ponerlo antes de la base solamente no mezcla con la base sino en puntos de los que yo quiero dar más como por ejemplo donde pongo el iluminador antes de poner el iluminador en polvo en la zona está de aquí de la frente en la nariz un poquito en el labio lo suelo poner a puntito y difuminarlo pues lo puede difuminar con el mismo dedo o lo puede difuminar con una esponja yo lo hago de las dos maneras con el dedo y con la esponja cuando quiero dar puntos de luz después de esto me pongo mi base de maquillaje y aún así se sigue viendo muy muy bien la luz que deja en esos puntitos el hollywood florist filter esto lo podéis hacer con otro tipo de base de maquillaje como por ejemplo ya una base no tan mate una base más hidratante que le deja la piel como tú quieres una piel hidratada pero que sin embargo tú sigues queriendo tener esos puntitos de luz que llamen la atención por así decirlo pues en una zona esta es la forma que menos suelo usar es decir esta segunda forma yo la suelo usar menos bueno me explico yo suelo usar el filtro solo muchas veces sin base de maquillaje me lo pongo justamente como lo habéis visto ahí en el vídeo en la zona del iluminador en la nariz en la frente y luego no me pongo base de maquillaje simplemente me lo pongo para que dé un poco de vida a mi cara pero sé de mucha gente que suele usar esta forma esta forma número 2 para con otro tipo de base forma número 3 de usar el filtro es después de la base de maquillaje justo como si fuera un iluminador líquido cuando yo lo suelo usar cuando no quiero algo muchísimo más llamativo porque tengo iluminadores líquidos que son mucho más potentes pero hay veces hay veces que no quieres ir pues con ese iluminador tan 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 potente así que después de la base de maquillaje uso el filtro en los puntos que yo quiero dar luz y después de eso cuando ya tengo mi correcto puesto mis cosas en crema como el colorete el bronceado o lo quiera pues ya pongo encima el iluminador en polvo esta es la última forma que habéis visto me he puesto el filtro de charlotte tilbury y después he puesto un iluminador en polvo de beca que probé aquí y la verdad es que hombre lo que primero se ve es el iluminador en polvo pero por ejemplo yo por aquí no me he puesto iluminador en polvo este es el filtro todavía de charlotte tilbury y esto de aquí y la verdad es que es una cosa que recurro a la que recurro muchísimo me encanta creo que es una de las mejores compras que he hecho ya no diría en 2020 porque todavía quedan muchos meses de 2020 pero en el invierno sin duda y es que la he usado lo he usado siempre para todo sin base de maquillaje con base de maquillaje mezclado con la base de maquillaje en fin de las tres formas lo he usado sobre todo de la 1 y de la 3 y después sin base de maquillaje y sin nada incluso una máscara de pestañas y un poco de de esto es que de verdad yo lo vería como un esencia porque me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo y por mí yo si de si queréis dar un capricho y de verdad tenéis ese dinero para gastarlo en vuestro cumpleaños o si alguien tiene que hacer un regalo o lo que sea yo invertiría en esto porque es alucinante que no tenga shimmer y que solamente de luz es que es alucinante que no tenga y que solamente de luz es mi primer producto de charlotte tilbury y la verdad es que yo no sé cómo serán los labiales que también dice que son muy buenos yo no sé cómo serán las paletas de sombras pero la verdad es que aquí se ha lucido y bueno esto es todo por hoy estas son las tres formas en las que yo uso el hollywood flawless filter para aprovecharlo al máximo muy dependiendo de la base de maquillaje que vaya a utilizar espero que os haya servido de ayuda espero que os haya gustado mucho el vídeo y ya sabe darle a like y todas esas cosas que se dicen que todos ya no lo sabemos y un besito y nos vemos muy pronto